Tenemos finalmente la opción de documentos ciudadanos dentro de la bandeja de entrada. ¿Para qué me sirve esta opción? Aquí yo puedo visualizar todos los documentos que ingresan a una institución por parte de ciudadanos que disponen de firma electrónica. Es decir, aquí yo tendré el detalle de toda la documentación que fue generada y firmada electrónicamente, firmada digitalmente por los ciudadanos. Para el caso del ejemplo, aquí en la pantalla no tengo al momento disponible este tipo de información, pero dé a verla. Yo aquí tendré todo el detalle de estos documentos y podré ver información de remitente, el destinatario, el asunto, la fecha del documento, el número de documento, el número de referencia y si es que está redirigido a otro usuario. Bueno, recordemos que este campo aquí me indica que yo puedo, con un documento que ingresa a la institución, si bien es cierto puede estar dirigida a la máxima autoridad de esa institución, pero yo puedo optar por enviarlo al responsable de un área operativa que se encarga de dar trámite a lo que se solicita en este documento. Aquí yo podré entonces tomar acciones sobre ese documento de comentar, si es que se lo requiere o si no ya de enviar hacia su destinatario.